Muchos, suspenso por favor, momento de emoción Al escenario, Yagna Lobos, Nelson Pacheco, Raúl Martínez, Pablo Vargas, Rodrigo Díaz, Jimena Pereira, Leandro Martínez, María José Quintanilla, Carolina Soto y Daniela Castillo, por favor Los 10 ganadores, los 10 finalistas de la primera generación de rojo, fama contra fama Atención Sin taparse por favor Aquí están todos A continuación yo les voy a proponer Un negocio Les voy a proponer un juego Les voy a proponer Ser mejores de lo que son Les voy a proponer que se exijan más Que trabajen más Que sean mejores intérpretes Que sean mejores bailarines Que lleguen más temprano, que se acuesten más tarde Que trabajen mayor voluntad, mayor esfuerzo En definitiva, seguimos buscando la excelencia Y privilegiando el trabajo, el talento de todos y cada uno de ustedes Es por eso Que hay una marca Que es líder mundial En la industria Que nos propuso una competencia Que nos propuso buscar el símbolo rojo Que no es solamente el que canta bien Que no es solamente el que canta bien, el que baila bien Sino que además es el que tiene más conocimientos de su profesión Del canto y del baile Conocimientos técnicos y también teóricos Eso además tiene que ir conjugado con que el público los perciba trabajando Y los perciba entregados en este El escenario Es por eso Que Chevrolet Los desafía a ustedes A ganarse Un Chevrolet Corsa Evolution Del color que quieran Ustedes lo eligen Nuevo Cero kilómetro Un Corsa Evolution Al más talentoso Al más esforzado Estamos buscando con la segunda generación A partir del próximo lunes Si ustedes aceptan el desafío El símbolo rojo Va a votar el público A través de la línea telefónica El jurado Va a votar A través de Justamente De sus cartillas Donde van a haber Preguntas para ustedes Y también van a tener que desempeñarse En géneros Que a veces no son la especialidad Por ejemplo Tú eres un especialista en el funk y eso Pero en una de esas te toca bailar tango Bueno Ojalá María José es especialista en ranchera Pero va a tener que cantar en francés Leandro Es un gran baladista Va a tener que cantar rock Queremos ponerlos a prueba Ahora De a uno me van a responder Si aceptan el desafío Existe la posibilidad de no aceptarlo Y es muy válido Le pregunto A A ver Yarnalobos Un paso al frente Por favor Yarnalobos Acepta el desafío Te quieres ganar el Corsa Evolution El Chevrolet Corsa Evolution ¿Sí o no? Sí Muy bien Primera concursante Ya tenemos una Vamos en busca Del siguiente Nelson Mauricio Pacheco Nelson Pacheco ¿Aceptas el desafío De Chevrolet Por el Corsa Evolution? Sí Muy bien Ya tenemos dos Raúl Martínez Raúl Martínez Te vas a dejar de reclamar Y vas a aceptar el desafío De ser el símbolo rojo ¿Sí o no? Tengo cara de que no Obvio Yo quiero el auto ¿Sí o no? Obvio Sí Ya tenemos tres Don Pablo Vargas Pablo Vargas Ya que se la ha visto flojeando Pituteando y farreando En otros canales En otros canales El primo de ya El primo inventado Acepta Vengo para acá Acepta el desafío Que te presenta No No Pero por géneros Acepta el desafío De Chevrolet Corsa Evolution Por supuesto que sí Muy bien Ya tenemos cuatro Pablo Vargas Don Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz Esto es de cero Tú ganaste Pero ahora puede ganar cualquiera Porque Ahora no solo se va a medir la técnica Sino los conocimientos Van a haber preguntas Van a tener que estudiar Van a tener que leer ¿Acepta el desafío? Siempre pueden aceptar los desafíos Creo que te hacen crecer como persona Y más en esto Que necesitamos un incentivo Para más adelante Así que Acepta el desafío Muy bien Ya tenemos a cinco bailarines Que aceptaron el desafío Chevrolet Corsa Evolution María Jimena Pereira María Jimena Pereira Venga para acá Acepta el desafío Si yo quiero aprender a manejar Y chocarlo a la primera esquina No Pero no choques Váleselo primero Por favor Para eso lo quiero Yo quiero doblar Lo único que quiero es doblar Lo único que quiero es doblar Sí, es que no se va alejar Cómo dobla Cómo dobla ese auto Sí, voy a aprender bien Muy bien Pero Muy bien Pablo quiere choferiar Muy bien Leandro Martínez Venga para acá Leandro Martínez Acepta el desafío Acepta el desafío Y quiero predecir Que ese Chevrolet va a ser mío ¡Oh! ¡Eja! ¿Qué? Uno y uno ¿Uno para atrás? No, espérate Hay uno por el momento En una vez aparece Tranquilo ¿Qué es lo que dices tú Sobre tu cadáver? Sobre mi cadáver Sobre el cadáver Además que ahora compiten Todos contra todos Porque yo les voy a ir explicando Que hay un sistema De tabulación de los cómputos Que en definitiva Cada uno va a tener una nota Por la presentación Y se suman ¿El tuyo qué? El mío viene de Miami Ya están todos arreglados Están todos María José Quintanilla María José Quintanilla ¿Qué? No puede manejar Yo le prometí una vez a mi mamá Que le iba a regalar un auto A lo mejor es este ¿A lo mejor es? Sí No quiero que sea este ¿Ya? Y voy a hacer toda la posición ¿Y de qué color te gustaría? A lo mejor rojo 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 ¿Aceptas el desafío? Sí Muy bien Daniela Castillo Venga para acá Daniela Castillo ¿Acepta el desafío? Dice que no ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Pero si el Leandro Y los chiquillos ya tienen La auto ¿No? No importa No importa Este es el sismo de rojo ¿Ah? Yo voy a competir Para mejorar No por el auto Bien Bien también Eso merece un doble aplauso ¿Le creyeron? Yo sí le creo ¿Le creo tú? No Sí 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 Yo no le creo Tampoco le creo Tampoco ¿En serio? Pero si estamos acá Para mejorar Para ser mejores Por eso Podemos ser mejores Con un auto ¿No? Entonces Entonces si tú ganas El auto Lo vas a sortear Entre los ¿El resto? De más Nada más Carolina Soto Carolina Soto Te estamos haciendo una invitación Chevrolet Corsa Evolution También te hace una invitación ¿La aceptas? ¿Sí o no? Quiero decirle Leandro Que su predicción está equivocada Porque el auto va a ser mío No tuyo Muy bien A partir A partir Del día Lunes de la próxima semana Además de la competencia De la segunda generación De rojo Fama contra fama Cuando ganen viejos Si tienen que ganar Cuando ganen Si ustedes se esfuerzan En una de esas Va a haber una marca Va a haber una marca Que va a querer estar con ustedes Tranquilo Pueden venir sorpresas Les quiero decir A ver Que ya tenemos A Leandro Martínez Leandro Martínez Carolina Soto Daniela Castillo Daniela Castillo María José Quintanilla María José Quintanilla Jimena Pereira Pablo Vargas Ya puló Raúl Martínez Nelson Mauricio Pacheco Y Rodrigo Díaz El lunes Ellos comienzan En una competencia Independiente De la segunda generación De rojo Donde ustedes Desde sus casas También van a poder participar Y mira Quiero Aquí hay algo Que les vamos a mostrar A ver Si muéstrame Si por favor Vamos 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 Aquí está Ahí está Símbolo rojo Mientras ustedes Sigan aceptando Se les iban asignando Los números Y tenemos El 25 para María Jimena El 26 para Rodrigo El 27 para Leandro 28 para Pablo 29 Carolina Ayúdeme usted con los siguientes Don Jaime Dabañino Yamna Lobos 30 María José Quintanilla 31 Nelson Pacheco 32 Daniela Castillo 33 Y Raúl Martínez 34 Además Mañana es Miércoles Miércoles Que se les va a entregar Para que comiencen a estudiar Sobre la especialidad De cada uno Pero va a ser por sorteo Porque el que aparezca El día lunes Obviamente Tiene menos tiempo Para prepararse Que el que va a salir El día viernes Pero la semana siguiente Se realiza también El sorteo De día De tema De género Y mucho más No No es actualidad Es su especialidad Muy bien De economía no compadre Porque ahí usted sabe mucho Muy bien Felicidades Vayan a su lugar muchachos